Actualizamos, Paola, la información política y vamos a hablar de Satomi Kataoka, quien se ha presentado como la viuda del expresidente Alberto Fujimori. Ella ha brindado una entrevista desde el Japón, ha enviado una carta a propósito del fallecimiento del exmandatario, confirmando que ambos contrajeron matrimonio en el año 2006, ¿verdad? En realidad, según Satomi Kataoka, este matrimonio se dio para tratar de favorecer al exmandatario en lo que era su proceso de extradición del Chile hacia nuestro país. Ha mencionado también que recuerda a Alberto Fujimori como una persona amable, sincera y honesta. Y en esta misiva, en esta carta que ella envía, ha mencionado textualmente, ¿no? Adiós al presidente al que amaba como un padre. Esas han sido sus palabras de despedida para el expresidente Alberto Fujimori. Y también dijo que no había podido venir aquí al Perú para despedirse de Alberto Fujimori porque ella también estaría luchando contra el cáncer. Así es, y se habrían complicado, un cáncer que se habría complicado, efectos secundarios de un tratamiento que ella está llevando en el Japón a propósito de este cáncer. Ahora, ¿quién es Satomi Kataoka? Una empresaria vinculada al rubro de la hotelería en Japón, 57 años, y que ha confirmado que en el 2006 contrajo matrimonio con Alberto Fujimori. Recordar que el expresidente se había divorciado de su primera esposa, de Susana Iguchi, ex primera dama. No ha mencionado nada respecto al tema de la vida política o lo que va a pasar ahora, por ejemplo, con la pensión vitalicia de Alberto Fujimori. Simplemente en esta carta ha dado las condolencias, reiteramos, ha dicho adiós al presidente al que amaba como un padre. Y con estas palabras, bueno, se ha despedido, ¿no?, del fallecido ex jefe de Estado. Al que amaba como un padre. Esa es la frase que de alguna manera ha quedado en esta carta que ha enviado Satomi Kataoka. Que lo dice su viuda.